¡Palante! ¡Palante con el pueblo! ¡Palante! Esa actriz dominicana, su padre es dominicano, su madre es puertorriqueña y de verdad que nos pone en alto, es la primera dominicana en llegar tan alto a nivel de actuación, David, la antigua, eso hay que celebrarlo. Eso es verdad, recuerden que la reina del Tecnicolor era María Montez, no alcanzó, creo que alcanzó, voy a investigar eso, porque no creo que sea eso, es la primera. Sí, ella es la primera. Tengo que analizar, tengo que chequear, ahí está, la mujer preciosa. A mí me encanta, a mí me encanta también, tres niños, ella tuvo una participación en los extintos premios Cassandra con el fallecido humorista, comediante, productor, presentador, Freddy Verascoico, y la gente aquí pasó ella sin pena ni gloria, porque todo era guionado, y ella que tiene una preparación artística, una preparación de actuación de primera, lo hizo como estaba guionado, al pie de la letra, y como el dominicano es tan espontáneo, tan extrovertido, y tan improvisado, tan improvisado, no le gustan los guiones, ella muchas veces para nosotros se vio fuera de lugar, pero no es así, ella siguió el guión. Preciosa, acompañada de su esposo, un italiano, y sus tres niños. Tú sabes que ella es una muchacha, no de bajo perfil, sino como un poco reservada, y me encanta su estilo de vida, y su forma de su familia, de sus hijos, de cómo mantiene todo. Realmente es una excelente actriz. Ahí estamos viendo colombiana, para el mundo latino. Muy buena gente, dominicana, Zoe Saldaña, felicidades para ella. Bien merecida, sí, la estrella de Zoe Saldaña. Ella está en Guardianes de la Galaxia. Muy buena actriz, esa película muy buena, a mí me encantó. Ese es colombiano. Le cambiaron el nombre, porque tuvo mucha controversia, porque trataba sobre lo que... El narcotráfico, el narcotráfico en Colombia o Venezuela, sí, sí, sí. En Colombia. Catalana. Catalaya. 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 Sí, exactamente. Catalaya, que es el nombre de una flor. De una flor. Una flor muy exótica. Señores, y continuando con el tema de farándula y el estrellato. Arte, espectáculo. El arte, espectáculo, así es. Quiero comentar un video que subió, que fue más bien un desahogo de Amar a la Negra. A mí me llamó bastante la atención y me gustó, sí, su desahogo. ¿Por qué? Ya siguiendo con el tema de Zoe Saldaña, de que aquí, por ejemplo, le damos mayormente oportunidades, es más que no la damos. Es diferente a jóvenes emprendedores que están creciendo y quieren lograr una posición dentro de lo que es el arte y el espectáculo aquí en nuestro país. Y cuando lamentablemente se van fuera del país, son famosos, surgen, le dan las oportunidades, pues ahí decidimos entonces decir orgullo dominicano. Eso está mal, señores. ¿Por qué? Pero mira, el linda. Entonces, ella se quejó, el punto es, que ella se quejó del hecho de que, conchale, ahora que yo estoy saliendo en People en Español, en la revista, en la portada, quienes a ella le cerraron la... Mírenlo ahí, miren. Ahí está el video de Amara, Amara quejándose. Quienes le cerraron la puerta aquí, muchas personas, ahora dicen, wow, orgullo dominicano, Amara la negra, miren esto y aquello y lo otro. No, y ahorita le dan un soberano, no es que no se lo merezca. Sí, pero que eso pasa, que se deje de ella, de esa bulla de Amara, Amara, mi amor. No, eso sabe. Además, yo le he dado mucha cobertura. Pero si ella no está en nada, si ella no está en nada, no van a hablar de ella. Si ella no ha pegado nada, no van a hablar de ella. No es eso. Lo que pasa es que ella tira un disco y no pega y quiere que hablen de ella, mi amor. Señor, hablamos de ti cuando tú haces algo relevante. No, David. Estás en una serie, un real time en Miami, una serie con unos morenos que ha pegado muy bien, le ha gustado a la gente. Pero ese no es el punto, David. A nivel de Estados Unidos. Y discúlpame que difiere contigo. Y ahí la toman en cuenta. No, 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 no. Tú sabes la cantidad de artistas que hay en la República Dominicana. No, no, no. Ahí está ella. No, no es eso. Ella se queja. Ese es J Balvin. Sí, J Balvin. Ahí está Demi Lovato. Y Maite Perroni. Maite Perroni. Y la morena bella, preciosa. Pero yo estoy de total acuerdo con su opinión. ¿Sabe por qué no es eso, David? El punto es que ella. Pero en el caso de ella no le cabe. Si le cabe, ella sabe por qué lo dijo. Ella sabe por qué lo dijo. No, permiso. Porque no es que la mencione, ni que ella quiere bulla. Si no, si ella lo dice es porque ella tuvo su experiencia con gente que le cerraron puertas, porque muy claro ella lo dice ahí. Gente que a mí me cerraron puertas y nunca me dijeron nada. Personas de internet, páginitas. Ella dijo, páginitas, páginitas. Que en un momento ella quiso apoyo y nunca se lo dieron. Entonces ahora la felicitan, la llaman y a orgullo. No, señores, por favor, seamos más claros y más sinceros. Porque se quita la nacionalidad. Eso no, eso no. Es la burla, es la burla. Porque, señores. Entonces, eso me ha hecho a mí preguntarme. Y es que para uno como joven que quiere estar en estos medios y progresar, tiene que irse fuera del país para que entonces lo reconozcan. Si es necesario. Pero, señores, por favor. Pero hay muchos casos, no solo de aquí, sino de otros países. ¿Cuántos mexicanos no están triunfando en Estados Unidos? Ahora bien. ¿Cuántos venezolanos no se han tenido que ir a Estados Unidos? Entonces, no necesariamente tiene que ser que el dominicano se vaya hacia otro país. La mayoría ha pasado. Pero regularmente esto siempre va a ocurrir. Pero ya saliéndonos definitivamente del tema de farándula. Te fuiste de la farándula y yo que quería hablar de Donald Trump. Ah, no, no, no. Ay, sí. Yo que quería hablar de Donald Trump. Ay, 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 ay. Vamos a seguir en farándula. Eso no se puede quedar. Que ya dijo que de su bolsillo salieron los 130 mil dólares. Que le pagó a una pornostar para tener una relación. Ya lo declaro. Oígame, eso fue como en el 2005, 2006. Mientras su esposa estaba embarazada de su hijo. Ay, Dios mío. Tú te imaginas. Tú te imaginas. Pero es la noche, yo creo que esa sería la noche de sexo más cara de la historia del mundo. Le salió cara. 130 mil. Sí, pero le salió ese gusto, le salió cara. ¿El qué? Ese gusto. Dios mío. Le salió caro. No, 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 porque hay gusto y hay gusto. Ese fue un gusto. Ese es un gusto porque 130 mil dólares para callarla. Y él que delante de las cámaras le dijo al mundo. No, yo no pagué. No pagué nada. Por eso es que hay que medirse, señor. Pero lo bueno para él que no estaba en juicio. Que no estaba en juicio. Señora, hay que medir el accionar. Hay que medir los pasos que nosotros damos. Porque mañana no sabemos dónde vamos a llegar. Entonces, esto puede ser perjudicial para la carrera de cualquier persona. Sobre todo para los políticos. ¿Y dónde se quiere reelegir? 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 Él se va reelegir y los americanos lo van a reelegir. Lo van a reelegir nuevamente. Lo van a hacer presidente una vez más. Eso no va a ser impedimento. Eso no será impedimento. No, hombre. En Estados Unidos tienen esa particularidad. Y sobre todo que un día de estos, él que es un empresario y una celebrity, ahorita dice, oiga, me pido perdón. Exacto. Públicamente, claro. Soy ser humano. Una cosa que le guste más a la sociedad norteamericana. Que la gente que pide perdón. Que una gente que diga, me equivoco. Mira, Alex Rodríguez se equivocó, pidió perdón y metió la pata de nuevo y volvió y pidió perdón. Y la gente entonces lo apoya. Y ahí está. La gente valora. En dos cadenas de televisión. Oígame, una cosa, no lo había visto, no lo había visto, de verdad. En ESPN. En ESPN y en Fox, hablando de pelota, en la misma semana. Sí. En dos cadenas que son archirrivales. Sí. Le están pagando en las dos cadenas para comentar de pelota. Ahora bien, ¿cómo se sentirá Melania? La esposa de Donald Trump. ¿Cómo se sentirá ella? Bueno, ha surgido. Ya, pero dime, no saboree. Dime, ¿qué sentirá? Ella está cómoda porque de venir como una inmigrante de un país de Europa. ¿Tú te imaginas que ahora habrá pasado con esto entre ella y el presidente? ¿Qué ha pasado? No, porque lo normal en ellos es el pleito. Lo normal en ellos es el pleito. La seguridad y sus asesores y la gente que está ahí para asistirle. Cuando los ven muy acaramelados, va a haber problemas. En esa pareja habrá problemas. En esa pareja se siente obligada en esa relación. Ella no está feliz. Se le nota. En esa pareja ha primado la rivalidad, señora, desde el primer momento. Lamentablemente, pero eso es lo que se ha visto, incluso como ella le suelta la mano y le rechaza la mano a este señor. Como ella no es receptiva en muchos momentos y algunas razones tendrán. Lo que pasa es que ella reacciona a lo que ha recibido constantemente de él. Públicamente, señor, es una vergüenza y es algo que a cualquier persona emocionalmente le haría daño, incluso por la familia. Mi amor, una muchacha que atravesó desde Europa del Este, llegó a Estados Unidos y ha pasado, la que ha pasado, encontrarse con esta bestia en el camino. Para ella, óigame, es estar en la posición que está, lo que vale todo, lo que vale todo el sacrificio que ella ha hecho. Eso lo vale todo. Para mí no lo valdría. Ella tiene una coraza, ahora mismo ella tiene una coraza. Puede ser la primera dama, pero esa mujer es infeliz y se le nota, señores, porque todos lo vemos en los medios de comunicación. Mi amor, lo que es la felicidad para ti no necesariamente es para él. Bueno, señores, cada quien tiene una forma diferente de asumir este tipo de situaciones. Hace unos años hubo un escándalo parecido con el de Mónica Lewinsky y el presidente Bill Clinton. La puso a fumar tabaco. Y su esposa, su esposa no abandonó el matrimonio. Sí. Bueno, pero no se divorciaron. Pero no se divorciaron. No se divorciaron. Recuérdate que la sociedad, la estatura de ellos en Estados Unidos no era para que se divorciaran. Eso era negociable. Eso era solo una pantalla, ese matrimonio. Así es. Que viven separados ahora mismo. Bueno, la historia. Pero nosotros nunca estamos separados del acontecimiento puntual. Así es. Y María está con nosotros en prensa lista para informarnos. Vamos a prensa con María. Vamos, María. ¡Vamos, María! Las últimas llegan primero, al instante, con María. El Pleno de la Junta Central Electoral advirtió hoy a los partidos políticos que si no entregan a tiempo sus informes financieros, no recibirán las contribuciones financieras que reciben de ese organismo. Los detalles en Noticias al Punto con Mariel Trinidad. Yo soy María de los Santos. ¡Atención, país! Luna TV y Fasipago te regalan 10 iPhone X. ¿Escuchaste bien? 10 iPhone X. Ganar es fácil. Inscríbete cada día durante toda la programación de Luna TV. Participa y gana, que un iPhone de esos puede ser tuyo. Luna TV y Fasipago regalan 10 iPhone X para 10 ganadores. Más información de 8 a 9 de la noche en Luna con el Pueblo. Luna TV, el canal de los campeones. Muy pronto. Juan Carlos Jiménez. Fuego a la Lata. Por Luna TV, el canal de los campeones. Y ahora, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. A ganar, a ganar el pueblo. Palante con el pueblo. Ese momento de ganar, de ganar, de ganar. Yo lo tengo ahí, señores, metido en mis sentidos. Porque me encanta el tema ganar, ganar, ganar. Y recuerde que son 10 iPhone X a nombre de Luna TV y a nombre de Fasipago, Melba. Qué regalitos. Qué regalito, eh. Quisiera yo un regalito de esos. Vamos a ver quién es que quiere uno de esos que está ahí. Hola. Buenas. Sí, buenas. Su nombre. Digna Ramírez. Repítalo. Digna Ramírez. Digna Ramírez. Digna, ¿de dónde nos llama? De Santiago del Indy. Perfecto. ¿Y su teléfono es? 8-09-295-1694. Bien, gracias y suerte para ti, mi amor. Gracias por participar. Recuerde que ahí en pantalla, justamente detrás de nosotras, usted tiene el número. ¿Dónde está? Que no lo veo. No lo vemos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Usted tiene el número de teléfono para comunicarse con nosotras aquí y participar en nuestro concurso, señores, que a partir del 25 de mayo inicie aquí en nuestro estudio en vivo con todos ustedes que vendrán los preseleccionados a elegir. Es un espectáculo, así que no se lo debe de perder. Hola. Hello. Hola, buenas. Hello. Bueno, esta llamadita tiene problema. Agarramos esta. Hola, buenas. Hello. Sí, ¿con quién hablamos? Pérez. ¿Quién? Víctor Pérez. Víctor Pérez. ¿Desde dónde? De la zona sur de Santiago. Ok, ¿su número de teléfono? ¿Su número de teléfono, por favor? 985. Víctor, por favor, repítenos. 998. 8. 545. 8-0-9. Sí. 8-0-9-9-9-9-8-5-4-50. Sí. Yo me lo aprendí ya. Gracias a ti, Víctor, por participar. Muchísima suerte. Gracias por reportarnos las sintonías desde la zona sur de Santiago. De Santiago. Los santiagueros siempre activos con su llamadita. ¿Qué pasa de los otros municipios que siempre recibimos llamadas y hoy están como lentos? Vamos a ver quién está ahí. Hola. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Mi nombre es Saloida. Saloida. ¿Tu apellido? Abreu. Abreu. ¿Y tu teléfono es? 809-295-1094. 1694. Sí. Perfecto. ¿Y de dónde nos llamas? ¿Eh? ¿De dónde nos estás llamando, Aloida? Desde el INVI. Desde el INVI. Gracias por participar. Aloida está como un poco sofocada. Iba caminando, corriendo. ¿Qué es lo que pasa? Corriendo en la lluvia. No, es que cuando la gente logra comunicarse, tú sabes, se pone un poquito así. Eufórico. Emocionado. Exactamente. Señores, hasta aquí llegó el momento de decirles adiós. Pero mañana regresamos porque mañana es viernes. Mantenga la sintonía con Luna TV porque en breve viene Noticias al Punto con Mariel Trinidad que ya está lista por aquí para informarles. Buenas noches y cuídense de la lluvia. Bye, bye. Hasta mañana.